Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medostor y bienvenidos de vuelta a la mutación semanal de Starcraft 2, que en esta semana nos trae Invasión Hostil, en el mapa fisuras a Koran, y que tiene misiles a la orden, bombardeos incesantes, con misiles atacan a tus estructuras, y tienes que derrubarlos durante todo el recurso de la misión. Domino eminente, los enemigos se apoderan de tus estructuras después de destruirlas, ok. Ok, talarro imparable, un talarro láser, ataca constantemente a las unidades del jugador que están en el rango de visión del enemigo, ok. Bien, es una lata, pero podemos hacerlo. Queremos listo a Carax. Lamentablemente esta semana no se nos pudo unir Pini, porque, por lo que me comentó su computadora, no su computadora, perdón, su conexión de internet le está dando problemas, me comentó que habían ido a arreglársela, pero al parecer no funcionó bien. Y todavía le está causando problemas, entonces, bueno. Como sabrán, yo hace un par de semanas tuve exactamente el mismo problema, así que espero que Pini muy pronto pueda recuperar su conexión a internet, que no sea algo permanente. Que se la arreglen, porque para eso le pagan a los proveedores, para que las cosas funcionen. Y que pronto pueda estar de vuelta con nosotros. Mientras tanto... Ok, esta es la sexta, quinta vez que juego este mapa. Ni siquiera es un puto mapa difícil. El problema es que todos mis aliados han sido unas mierdas. No me gusta cagonearme en la gente, pero... Pues lo have fun. Genial, me pusieron con otro en dificultad difícil. Yo no entiendo para qué elijo dificultad normal, si Blizzard me pone en la dificultad que le dé la puta gana. Elijo normal, me pone con huellas en difícil. Elijo difícil, me pone con huellas en normal. Muy bien, yo no sé qué hacer ya. Yo literalmente no sé qué hacer. Karax es literalmente inútil para derribar unidades aéreas. Es inútil, no tiene absolutamente nada antiaéreo. Lo más antiaéreo que tiene es... Intentar llegar a posicionar el... No puede ser. Esto, como sea. Es increíble. Como digo, ya esta es la quinta vez que estoy jugando esto. Yo ya no sé ni qué hacer. Cada una de las veces anteriores, mis aliados son... Han sido o troles, o literalmente los peores jugadores en la historia de Starcraft. El primero, literalmente, llevábamos 15 minutos en el juego. Íbamos bien. Habíamos... Estábamos destruyendo la primera Skiller. De repente decidió agarrar todos sus trabajadores. Caminó con todos sus trabajadores y todo su ejército. Y lo mandó a caminar hasta el otro lado del mapa. Dejando que mataran a todos. ¿Por qué hizo eso? Ni idea. No sé por qué lo habrá hecho. Pero lo hizo. Al segundo... Estaba más lagueado que la mierda. Se le cayó la conexión a mitad de la partida. El tercero... Estuvo dos minutos dentro de la partida. De repente dijo que no iba a jugar. Y se fue. Y el cuarto era un jugador que estaba jugando en casual. Y que... Era... Peor que yo. Que es bastante. No tienes suficientes minerales. Este guerrero... No importa. Ok. Ok. Este que le puedo conseguirlo acá. Nos informan que hay una Skirla del vacío cerca de su punto de aterrizaje. Así que ese es su primer objetivo. Les deseo mucha suerte. No permanecerá intacto durante mucho tiempo. El enemigo está en movimiento. Deberíamos interceptarlos. Deberíamos interceptarlos. Con Stuckup de nuestro lado. Va a haber más ataques. Tenemos mayor ofensiva ya que manda unidades básicamente gratuitas. A morir. Él debería hasta cierto punto compensar con sus marines mi deficiencia de unidades antierias. Este cabralo. Un daughters y demás. Esto es su periódico. Más alto. Vamos. Algo donde está. No es tan vieja. Nosotros. bien 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 ok es un par más de esa fue sólo la primera de muchas vamos comandantes a trabajar bien vamos bien Los sensores muestran varias esquirlas del vacío. Que no quede ninguna en pie. Voy a poner esto. Maldita sea. Y es que mi unidad antiaérea solo puede cazar aéreo. Pésimo. Pero quizás sea nuestra única oportunidad. Maldita sea. Vamos, vamos. Vamos a necesitar un par de pilotos más. Maldita sea. Necesito más. Ok. A ver, esto es el concilio. Ok. Más. Perfecto. Ropas para allá. Tocop se está encargando de todo. Tocop se está encargando de todo. Aperar esto. Tocop se está encargando de todo. Tocop se está encargando de todo. Todavía bien. Tocop como siempre. Cargando toda la responsabilidad. Esa enemiga se dirige a nuestra posición. Tocop se está encargando de todo. Aquí arriba. Tocop se está encargando de todo. Vamos a necesitar detección Fuck Okay ¡Nuevo! ¡Disfrutalo! Debemos atacar las esquirlas del vacío cuanto antes Nos queda mucho tiempo Así somos en el dominio Incluso en situaciones de crisis Somos inflexibles a la hora de aplicar la ley Vamos para acá Tus aliados están batallando Investigación finalizada Las fuerzas enemigas avanzan hacia nuestra base Vamos más grupos Ok Ok, ahora sí ya estoy Construyendo suficiente No sé por qué estos dos no vinieron Acá a construir Alexander vuelve a surcar los hielos Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Voy a llegar allá arriba Ok Sí, sí Caminan camino Tus aliados están batallando Vamos a mejorar esto Veo que han acabado con otra esquirla del vacío, comandantes Estoy impresionado En efecto Todos los datos confirman su eliminación Perfecto Estamos detectando nuevas esquirlas del vacío Es nuestro deber acabar con ellas ¿Por dónde viene esta? ¿Viene desde allá arriba? Ok Ok Voy a venir para acá Debes construir Tus aliados están batallando Ok Lo demás Estamos cazando Perfecto Perfecto El enemigo se siente intrigado por nuestra base El enemigo se siente intrigado por nuestra base El enemigo se siente intrigado por nuestra base Enfrentamos al enemigo en la batalla ¿Qué quieres? Rescrita esta criatura a la llave, Apocalisco. Quiero que la veas en acción. Ok, es Ropas. Coraz Para acá Ok Vamos más para acá Esos sucios piratas buscan sacar ventaja de nuevo Muéstrales que la ley no descansa, comandantes Vamos para acá Ok, esa alarma me está poniendo de malas Más violence Hoy no es tu día, Amor Destruzaremos todas las esquirlas del vacío que toquen nuestro territorio Confirmado El objetivo ha caído La cuenta regresiva indica que las esquirlas del vacío se activarán pronto Eso no es nada bueno F***, f***, f*** Para acá Ok Ok Están viniendo por todos lados Vamos, vamos Por aquí Bien, por acá Necesito este Esto Para acá Perfecto Tengo que mejorar estas cosas Vamos Voy a activar el crono impulso La producción de nuestras estructuras aumentará notablemente Vamos Pégale Eso Ahí está Nave pirata neutralizada No hay nada peor que los piratas y los traidores Vamos Por acá Ok Nuestra forma de usar los Fenix está funcionando perfectamente Parece que vamos a atacar desde ahorita Para acá Para acá Chicos Te das para acá Perfecto Pégale Nosotros Vamos a atacar desde ahorita Que es una 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 Bien, bien, bien Oh, finalmente Después de cinco intentos Lo logramos Y como siempre es gracias a Seratul Porque realmente yo no hice mucho Bueno Ayudé a interceptar los misiles nucleares Eso es bueno Nuestro enemigo se está moviendo Debemos estar preparados El tiempo pasa Debemos deshacernos de esas esquirlas GG Esquirlas del vacío eliminadas Mantengan el ritmo Me encontraré con el enemigo en el infierno Disparale todo Perfecto Finalmente Puesto lo suyo Pero finalmente lo hicimos Cinco Cinco veces tuve que repetir el mapa Cinco No una No dos No tres No cuatro Cinco veces Gracias a aliados Pésimos Yo soy pésimo Pero Dios mío Aquello de agarrar todas tus unidades Y mandarlas a través del mapa A morir a todas 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 Es ridículo Y encima de eso Aquello de agarrar De desconectarte de la partida Apenas estás iniciando Ni se diga Pero bueno O no Bueno Otro chavo apenas estaba empezando El cuarto con el que jugué apenas estaba empezando a jugar Con razón estaba jugando en casual Pobrecito Quizás debí haber tenido más paciencia con él Pero bueno Ya después de esos tres primeros fracasos que tuve Ya tenía poca paciencia Pero bueno Esto fue Cabe decir que esto fue gracias al estuco que tuvimos Realmente estuco es completamente OP Qué bueno que estaba con nosotros para ayudarnos en esta misión De lo contrario hubiera sido imposible Bueno chicos Eso es todo para ahora Espero hayan disfrutado del video Porque yo no disfruté haciéndolo Créanme que no Qué horror Si les gustó ahí está el botón de like Si no les gustó está el dedo de like Como siempre pueden suscribirse a nuestra página De Twitter Ya nuestro YouTube En nuestros juegos Yo soy el Meduso Muchas gracias por ver Hasta la próxima Cállate Fala A ver no le caes bien Están invocando esquirlas del vacío Por todos lados Una vez activadas Esas esquirlas No es going to waste my time Tenemos que destruirlas todas Antes de que eso suceda Ok Vamos para acá ¿Qué está? Tus aliados Están batallando En serio Tus aliados Están batallando En serio En serio En serio En serio A ver no le caes bien